Mi escorpión dorado. A ver, ¿por qué hacerle una canción a los senos de hombre? La verdad es que toda mi vida me he sentido cosificado, deseado por las mujeres y sobre todo por mis senos. Entonces es un tributo a todos aquellos que tengan todo tipo de senos, desde los que son copa A minúscula hasta los que son doble D como a un Latin lover. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Bueno, pues con ustedes. Oye, qué honor, ¿eh? El escorpión dorado y sus senos de hombre. ¡Échale, mijo! ¿Tú sabes si se llama senos de hombre? ¡Claro, es famosísima! ¡Ay, cómo va! ¡Así va! ¡Escorpión dorado, peluche de la estucha y su jugosidad! Hay distintos senos de hombre. Unos grandes y otros chicos, hay algunos medio raros y unos otros muy lampiños. Pero no hay uno como el mío, irresistible y sensual. Tiene peluche en el estuche, es una cosa irreal. ¡Ay, qué bellos son mis senos, mis senos de hombre! ¡Qué preciosos son mis senos, mis senos de hombre! Con peluche en el estuche, es bello, muy bello. Tiene tanto bello, que te puede enamorar. Y ya llegó el escorpión dorado, y no pierdan la cadenita aunque me meta con su buco. ¡Ja, ja! Yo comprendo, no las juzgo, que me desean a morir. Que no hay mujer que se resista a este pecho varonil. Bueno, hay uno como el mío, irresistible y sensual. Tengo peluche en el estuche, es una cosa irreal. ¡Ay, qué bellos son mis senos, mis senos de hombre! ¡Qué preciosos son mis senos, mis senos de hombre! Con peluche en el estuche, es bello, muy bello. Tiene tanto bello, que te puede enamorar. ¡Qué bellos son tus senos de hombre! ¡No, a ver, no p*** el t***! ¿Qué? Son senos. ¡No, es celos! Senos de hombre. ¡Ah, con razón! Lo dice la canción. ¡Ja, ja, ja! Ya todo tiene sentido ahora. Exacto, si no te la sabes, te la vuelvo a cantar. A ver, ¿cómo dice? ¡Qué bellos son mis senos, mis senos de hombre! ¡Qué preciosos senos, mis senos de hombre! Con peluche en el estuche, es bello, muy bello. Tiene tanto bello, que te puede enamorar. ¡Esta es la rola que se escuchará en todas las p***as, en todas las fiestas, en todas las celebraciones! ¡Báilele con el escorpión dorado! ¡Ja, ja! ¡A mover sus senos! ¡Qué banda, qué bárbaro! ¡Qué banda, qué bárbaro! ¡Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todos! Oye, me encantó, ¿eh? ¿Te gustó? ¡Qué rolón! ¿Cuánto les das? ¡Diez, Lolita! ¿Cuánto le das? ¡Lolita Cortés, yo te doy lo que quieras en la vida! ¡Son tuyo! De aquí, no le agradó. ¿Cómo no le agradó? Que se acuerde cuando en el teatro musical, en los camerinos, nos dábamos nuestros besos. ¡Yo, Dios! ¡Te lo juro! ¡Ja, ja, 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 ja! O sea, ya ves, gracias, Escolviona. Vamos, que nos vinieras a hacernos sudar, ¿eh? Ahora sí nos hace sudar. ¿Sí? ¿Te sudaste? ¿Sudaste? Sude mucho contigo. Muy bien. ¿Cuáles son tus senos favoritos? Los de mi mareado, por supuesto. Ah, ¿cómo son? ¿Qué, qué? Son bien chavochos. Eso. Sí, sí, sí. Sí, la verdad, sí. Son como de globito así, este, desinflado. No, chavochos, normal. Sí, normal. Muy bien. Normal, normal. Los tuyos ni se diga, ¿eh? Bueno, ahorita platicamos en el camerino. Peluche en el estuche, ya nos vamos. Vamos contigo, ¿te gustó la rola? ¿Te quedó? Sí, estuvo muy buena. Pero la del peluche en el estuche son chichis de changa vieja. Oigan.